Hola, soy Carolina Araúy, bienvenidos a Planeta Gente, el informativo de la industria, de la cultura y el entretenimiento de NTN24. El documental Hot Girls Wanted está disponible en la plataforma digital Netflix. Se trata de un filme dirigido por Jill Bower y Rona Grados, donde relatan la historia de jóvenes entre los 18 y 19 años de edad que hacen parte de la industria pornográfica. En esta pieza, las realizadoras indagan sobre las razones que llevaron a estas mujeres a convertirse en actrices porno y sus vivencias al interior de este medio. Hola a todos, este es mi primer encuentro, soy una estrella de pornografía, por favor, seguidme. Desde la ciudad de Los Ángeles, nuestro periodista NTN24, Néstor Betancourt, habló con Jill Bower y Rona Grados, las realizadoras de este documental que llegó a la plataforma de streaming Netflix, luego de su estreno en la pasadición del Festival The Sundance. Hola amigos de Planeta Gente, el nuevo documental Hot Girls Wanted explora el lado oscuro de la industria pornográfica moderna, aquí en los Estados Unidos, tuvimos la oportunidad de hablar en exclusiva con sus directoras. Felicitaciones, es un tema tan importante, mucha gente sabe algo de esto, pero tienen percepciones que no se basan en la realidad, tienen algunas ideas, cosas que asumen, y este tipo de películas nos ayudan a comprender un poco mejor. ¿Cuál fue la idea incorrecta que ustedes descubrieron al trabajar en esto o que decidieron atacar desde el principio? Creo que hay un malentendido sobre las metas de las mujeres jóvenes que eligen estar en este tipo de películas, y dicen que vienen de hogares destruidos, que están en las drogas, que tienen problemas con sus padres, que fueron abusadas, así que eso es algo que las personas simplemente deciden, que, ¿quiénes son ellas? ¿Quiénes son estas chicas? Y este no era el caso. Cuando nosotros llegamos a la casa en la que filmamos, encontramos que las chicas eran de hogares adorables, con mucho amor y no tenían ningún problema, eran sus influencias, algo económico también, y en realidad son con una mentalidad de trabajo duro y de luchar para salir de sus lugares pequeños. Sí, la mayoría no soñaban con ser estrellas de porno, querían hacer algo más grande con sus vidas, que quedarse en sus pueblos y ganar un salario mínimo. Esto fue una oportunidad para salir de IG. Sí, ¿cómo la Internet cambió las cosas para la industria? Sí, el Internet cambió todo. Creo que permite que cualquiera pueda entrar al porno de una manera muy rápida. Y hay una demanda de ver nuevas caras. Sí, las chicas son, las buscamos, están en Internet, dicen, chicas hermosas quieren un viaje a Miami, se hacen automercadeo a través de Internet, en Twitter, hay otras plataformas, a donde van y le dicen a las personas sobre sus escenas, es donde se conectan con las personas, es como hacen las escenas a través de sus redes sociales. Sí, creo que nosotras no sabíamos que Twitter es una plataforma tan grande para el mercadeo de porno. Cualquiera que tenga 16, 15 años puede seguir a las estrellas de porno y ver que es lo que están posteando. Para ti, ¿qué es el éxito? ¿Hacer esta película, querer cambiar la realidad y afectarla de alguna manera, o es algo que les gustaría ver o sentirse satisfechas? ¿Dónde empezamos? Creo que una de las cosas más importantes es que estamos bastante preocupados del sexo en este país y el hecho nosotros, con las mujeres que conocimos en la película, muchas no sabían, por ejemplo, no querían tener un control prenatal porque pensaban que iba a tener, era malo para sus cuerpos, el sexo no las está tratando muy bien, pero para cualquiera persona que está creciendo con el Internet, y por no, es una realidad, y es una influencia muy grande en sus vidas, y las escuelas no les están dando estas clases de educación sexual. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Es bueno ver cómo se ve. Los padres no saben, espero que nunca se encuentren. Solo les digan que tus padres van a encontrar. Más y más y más y más, y más, chicas. Una cinta de investigación que intenta dejar al desnudo la verdadera naturaleza de esta industria. En Los Ángeles, California, nuestro buen Dancor, Planeta Gente.